Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, hierrános Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Señor, ten piedad y misericordia de mis faltas, Virgen Santísima, y a Madre, Madre Nuestra. ¿Cuántas son las obligaciones que contigo tenemos? ¿Cuántos son los beneficios que te debemos, por los bienes que nos has alcanzado, y por los males de que sin saberlo, muchas veces, nos has libertado? No hay Señor, nodriza más cuidadosa, que con tanto esmero, atienda al infante, que nutre en su seno. Como tú, velas de día y de noche por nosotros. No hay Madre más tierna y cariñosa, que con tanto afán y desvelo, asista a su niño enfermo. Como tú nos asistes, y nos cuidas, vigila nuestros pasos, y sembras de bienes el camino de nuestra vida. Amén. Santísima Señora, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Cuán triste es la vida de un hijo, cuando ya sin su madre sufre sus penas. La mano que le cura, cuando no es de su madre, le parece siempre dura. Por eso el Señor nuestro Dios, que es tan bueno, no ha querido que en la vida del Espíritu estemos sin una madre, y le terminemos dando cuenta de que nos conoce y nos ama. No quiso menos, sino darnos por nuestra, a la purísima amorosísima y pedosísima María, su madre. Sí, su amada Madre, reina de dulzura, alegría de nuestra alma. Vos, que eres la que cura con mano blanda nuestras lastimaduras. Vos, que enjuagas todas las lágrimas y mitigas todas las penas. Bajo tu amparo, hallamos siempre buena acogida, y nunca desprecio las suplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Recibenos también hoy, benignamente. Envólvenos en tu manto, Virgina, para pregonar por todo el mundo, que eres el refugio cierto y la abogada eficaz de los pecadores. Amén. Hacemos nuestra petición. Así sea. Virgen María, Madre mía, tú me muestras que Dios también es madre. Tú eres la manifestación de su rostro materno. Por eso, en tu misericordioso seno, me arrojo con confianza. Y bajo tu santa custodia, pongo todos los días de mi vida y la hora de mi muerte. Te entrego mi cuerpo, mi mente, mi corazón y toda mi alma. Haz de mí una fiel persona, refugiada en tu corazón, para amarte y hacerte amar. Madre, enséñame a amar a todos. Madre mía, como refugiada en tu corazón, camino de tu mano hacia el cielo, que es Jesús. Amén. Santísima Señora del refugio, de los pecadores, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Para obtener tus favores, suspirando en este día, a ti llamamos María, refugio de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para obtener tus favores, suspirando en este día, a ti llamamos María, refugio de los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.